Solo hay dos caminos Y uno que recorrer Uno en que estás conmigo Y otro en que estás con él Uno hay que escoger Con tu tinta indeleble Fue que yo me manché Creo muy firmemente Que te manchaste también Yo sé que algo aquí no anda bien En tus ojos no puedo leer Me lo niegas y no te lo crees Yo sé Que me sientes Que me sientes Aunque no me lo digas Y lo quieras callar Sé que con tu silencio Dices más que al hablar Yo sé que algo aquí no anda bien En tus ojos no puedo leer Aún hay algo que debes saber Que hay un tercer camino Que voy a recorrer Y no será contigo No te voy a escoger Y sentirás lo mismo Que yo sentí ayer Y aún la tinta ineble Quedará nuestra piel No te voy a escoger No te voy a escoger No te voy a escoger Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.